El día de hoy serán espectadores de las dos competencias más abismales y terroríficas de la historia. Cada aventurero se enfrentará a una batalla por el honor y la gloria. Y la única manera de ganar será con ayuda de sus mejores y peluditos aliados. Deberán ser ágiles y usar sus mejores estrategias para ser los ganadores. Damos por iniciada las primeras y más extremas aventucarreras de la historia. Hagan sus apuestas y que gane el mejor. Aventureros, el libro de Yola Venturas. La Mansión de las Pesadillas está disponible ahora mismo en tu librería más cercana. Así que corre a comprarlo ahora mismo, papu. Hola, hola, venideros. Para estar listos, porque hoy se viene... ¡Una nueva aventura! ¡Uy, qué emoción! Chicos, hoy estamos con estos preciosísimos bebés. Que bueno, si ustedes no saben por qué estamos con estos conejitos, en mi canal les estuve mostrando todo lo que pasó. Y es que, ustedes saben que hubo un romance aquí en este canal de Ramón y Ramoncita. Y ese romance dio frutos, ¿verdad, Yolo? Sí, dio frutos a nuestros queridos nietos. Mírenlo, aquí están. Frutos del amor. Ramoncita y Ramoncito nos dieron la sorpresa, o sea, súper, súper inesperada, de que tuvieron bebés. O sea, ni siquiera sabíamos que estaba para sana. Ramoncito no perdió el tiempo. Mira, el fruto. Él fue directo a los que iban. Sí, total, Ramoncito llegó y él dijo, hola, ¿cómo estás? Te amo, ¿me amas? ¿Para qué perder el tiempo? Tengamos hijos. Y aquí están sus bebés, pero no son todos. Hay uno más, porque Ramoncito y Ramoncita tuvieron cinco bebés. Y por aquí está el quinto. Miren qué belleza. Qué lindo. Y en mi canal les he estado mostrando como toda esta historia de Ramoncito, la historia del embarazo, la cosa como reaccioné. Ustedes saben por qué lo vieron por allá. Y aquí están los bebés y obviamente tenemos a los padres de estos bebés. Pasen adelante, por favor. Disculpe, con permiso. Miren, aquí está la mamoncita. Y mi bebé gordito, hermosísimo, que está muy relajado, miren. Se sentó. Bueno, estos bebés conejos, nadie los pidió, pero todos los necesitaban. Teníamos tiempo que no veíamos a Ramoncito, pero Mariana, ahora eres una abuela. Y también Jota, que es el papá de Ramón. Sí, la familia creció inesperadamente. Jota, ¿cómo te sientes? El abuelo. Abuelo. El abuelo Jota. Se avisa abuelo ahora. Misca abuelo. Ajá, misca abuelo. ¿Cómo te sientes? Estoy muy orgulloso. Estoy orgullosa de ti. Yo tengo una pregunta, o sea, ninguno de los conejitos tiene nombre. ¿Por qué no los nombramos? Y también les pedimos a los aventureros que nos den comentarios allá abajito. Y pues que propongan nombre. Es una excelente idea. El mío se llama el Pana Gravi. Hola, Pana Gravi. Esa es tu propuesta. Mi propuesta es Jessica Rabi. Ah, bueno, si esa se llama Jessica Rabi, esta se va a llamar Roger Rabi. Pero son hermanos. Pues entonces el mío, como tiene las orejitas negras y también los ojitos, como yo, creo que lo voy a llamar Pantacone. Mariana, ¿qué estamos haciendo? Buena pregunta. Hoy vamos a hacer una competencia que yo también le dije a mi canal que si ustedes querían ver eso. Y bueno, aquí estamos porque me parece muy divertido y siempre había querido hacer como una competencia de los animalitas y más que más que nada que con estos bebejitos. Y por eso tenemos esta pista tan espectacular. Donde cada conejito va a tener su espacio de entrada y salida para que ellos recorran y el conejito que llegue más rápido será el ganador. De hecho, tenemos aquí mismo la copa aventurera. Mírenla, tan bonita la copa aventurera para el ganador. Y también tenemos una copa para el conejito ganador. Sí, una copa más grande que ellos. Bueno, necesito saber cuáles son las reglas de este juego porque nada más veo que se pone el conejo allí y tiene que correr y ya. ¿Y qué pasa si uno pierde? Perdiste. ¿Y si uno gana? Ganaste. Obvio. Aventureros, sí que estamos muy felices de tener esta familia de conejitos. Si tú quieres un conejito como este, suscríbete al canal. Y pues, es hora de comenzar con la competencia. ¡Sí! Vamos a darle. ¡Vamos a darle! La competencia consiste en lo siguiente. Cada aventurero va a colocar a su conejito en su color correspondiente. El primer conejito que llegue a la meta será el ganador de este trofeo. Dicho esto, preparen a sus conejitos y que comience la carrera. Hola chicos, me convertí en un conejo. Soy panda, miren. O sea, ahora soy de este tamaño. Ahora me van a ver en todos los videos de Yola Aventura. Así. ¡Mintiri! Conejitos en posición. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos a venir! ¡Por qué se quedaron ahí en la línea! No lo sé, amigo. El primer premio para el rojo. ¡Panda Bonnie, Panda Rabbit o Panda Conejo! ¡Panda Conejo! Aquí tienes tu premio, papurri. Pero qué rápido. Te pareces tanto a mí. Sí, te pareces a mí. Ganamos la competencia. Nunca perdemos. Porque Panda Rabbit o Panda Conejo o Panda Bonnie, como quieran llamarlo. Y yo, somos un gran equipo. Obviamente todos son ganadores porque son... No, Mariana, el tuyo fue el peor. Se quedó dormido. El segundo puesto. Segundo puesto. Para Nandu. O sea, el torneo amarillo. Yo estoy en el podio, ¿no? Sí, en el tercer puesto. ¡Sí, tercer puesto! Toma, tú te quedaste dormida. ¡Venga! Y yo me gané el amor de todos los aventureros. Sí. Mariana, hablando de los aventureros, ¿sabían ustedes, aventureros, que ya está disponible oficialmente en México la revista Tú de YoLoriana? Sí, señor, salimos, Mariana y yo, en la puerta de la revista Tú y es algo muy emocionante para nosotros. ¡Qué emoción! ¿Cómo les explico esto, señores? O sea, primero en YoLoraventura cumplimos un sueño saliendo de la revista Tú todos y después nos llamaron y nos dijeron, chicos, nos encantó la receptividad que tuvimos con YoLoraventura, vamos ahora con YoLoriana para este mes increíble. Lo logramos, chicos. Este es por estar rompiendo fronteras, Mariana. Es un poeta. Ok, chicos, vamos a la siguiente ronda. ¿Premio o castigo? Mi conejito estuvo a punto de ganar la competencia anterior, pero sé que esta vez no me va a decepcionar. Ya sabes, Papurri, ahí están unos buenos dolarucos, está una Nutella y, pues, también el iPhone 12, tremendo premio. ¡Vamos, tú puedes! El primer participante, el conejito de YoLoro. Ya sabes que si el conejito es donde se detenga, va a recibir premio o castigo. Ok, entendido. Vamos, Papurri. 3, 2, 1. ¡Párale! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ey! ¡Ay! ¡Se devolvió! Calma, que no mande el cúnico. ¡Adelante! ¡Ajá! ¡Ahí va! ¡Y! ¡Y ¡Y es! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Mil dólares! ¡El iPhone! ¡Ajjú! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Uy, no sé. ¿Será que los regalos, los sorteos para un aventurero? Puede ser. Déjate un like y tal vez los sortees. Eso sí me interesa. 3, 2, 1. ¡Corre! ¡Corre, Jessica! ¡Eh! ¡Acavazo nada! No, ella siempre se queda dormida. Sí, vamos a darle a esa nuca, dale. A caballo regaladonos en tal moscas. ¿Quiere castigo? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fueve! ¡Ocho! ¡Camina! ¡Siete, siete, seis, cinco, 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 cuatro, tres! ¡Dos, uno, castigo! ¡No puede ser! Mariana recibe castigo, sí, señor. Jessica, ¿qué me hiciste? ¿Por qué? ¿Qué nos toca hacer? Porque ella también tiene que cumplir algún castigo para hacerme perder. Es cierto. Bueno, al final de la competencia decimos el castigo. Ok, el siguiente es Caramardo, vamos. Vamos, Caramardo. ¡Síganme los dueños! ¡Vamos, colejos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale pa' allá! ¡Vamos! ¡Corre! ¡A ver! ¡Fuera! ¡Eh, eh, eh, eh! El mío se quedó ahí, ¿ah? Ya. ¡Párate ahí! ¡Castigo, amigo! ¡No, castigo! ¡No, mira, mira! ¡A mí me da agua! Mira, aquí está la línea de... Ah, sí. ...y está en castigo. ¡No, castigo! Señor juez, por favor, quedó más cerca del premio o del castigo, sea sincero. ¡No! ¡Castigo, amigo! ¡Castigo! Porque hasta que empiece la otra, no se acabó el otro. ¡Caso cerrado! ¡Se acabó! Vamos a ver el bar ahora mismo. ¿Cuándo hay? ¿Cómo pudimos ver y notar en el bar? ¡Eso fue castigo! ¡Castigo! Sí, fue castigo. Sí, sí, yo sé. Oigan, al comienzo yo pensé que me habían robado el premio de los dólares y todo eso. Y al final también, porque sí que me robaron, que explicaron la regla. Después de que pasó eso, así nos vale, amigos. Yo quiero mis dólares, mi iPhone, quiero todo. Ok, explico un poquito lo del castigo. Hasta que el conejo no pase el cartel, sigue siendo zona de castigo. Y por eso fue castigo lo de Nando, porque no llegó a la parte del dinero. De premio. Se quedó en castigo. ¡Ah, ya entendí! No me vayas a decepcionar. 3, 2, 1, ¡corre! 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 ¡Castigo! ¡9, 9, 9, 8, 9, 10, 6, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21. Cada aventurero tiene que escoger un lugar y introducir su dedo. Y este aparatico, cuando yo le dé aquí a empezar, le va a dar una descarga eléctrica al azar. Al azar. Ay, no, no. Puede ser a dos. Puede que no, pero la ansiedad está. Exacto. Tengo miedo. Vamos, rápido, rápido. No, no quiero. Pegue el dedo. Bueno. Bueno, puedes poner el dedo. Dos. ¡Ah! Ponle el dedo. ¡Mai! ¡Ponle el dedo! ¡Ponle el dedo! ¡Ya voy! ¡Mai! ¡Pero ansiedad! ¡Ah! ¡Nos acabamos! ¡Nos acabamos! ¡Sí! Gracias, señor. Ey, ey, ey. No, esa cosa está mala. No, olvídate. Sí, mira, ponle el dedo. Está malo, ¿eh? ¡Qué miedo! ¡Ah! Eso dolió mucho. ¿Por qué me hacía la desgracia? No, me voy a combinar con dos, ¿eh? ¡Adiós! Pues bueno, adiós. Bueno, a mí, nos dejaron aquí. Y nos dejaron también esta pista. ¿Y sabes lo que se me ocurre? ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? Vamos a adoptar unas tortuguitas para hacer una competencia de tortugas. ¡Muy bien! Así que si este video llega a 150.000 likes, vamos a hacer una competencia con tortugas en esas pistas. Así que dale like, aventurero. Y bueno, vamos a poner a mí mirando con él. Bueno, vámonos. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.